Caso Marcet y la pregunta necesaria, ¿quién vigila al vigilante? ¿Te imaginas que la Policía Nacional de tu país exponga tus datos personales en una filtración y esto quede a merced de grupos criminales? Bueno, en Paraguay está pasando esto. Recientemente, la Policía Nacional de Paraguay anunció que su sistema fue alterado y, por tanto, fue modificado el sistema de alertas de Interpol, exponiendo seriamente no solamente la seguridad de toda la población, sino también tu seguridad y de tus datos personales. Incluso los biométricos, porque hay cámaras con reconocimiento facial a lo largo de la ciudad y en distintos puntos de Paraguay instaladas que recopilan estos rostros. En agosto pasado, Didio Secrets reveló una filtración masiva de la Policía Nacional que reveló que habían 4 millones de fotografías captadas con cámaras con reconocimiento facial. ¿Sabías que toda esa info se manejó sin transparencia ni control adecuado? Desde el 2018, en Tedio, insistimos en la justicia que revele toda la información sobre esta tecnología de vigilancia masiva. Desde dónde se instalaron, qué tecnología utilizaron, quiénes la administran. Desde ese año se nos ha obstruido el acceso a la información alegando seguridad nacional. Ahora la Corte Suprema tiene la palabra. Creemos que existe una brecha entre el discurso y la práctica en seguridad pública y que esta negligencia puede tener consecuencias a nivel regional y global. Por eso, exigimos transparencia y rendición de cuentas. La Policía Nacional debe detener la incorporación de tecnologías de vigilancia como el reconocimiento facial y transparentar inmediatamente la información sobre su uso. Desde Tedio seguiremos luchando por el acceso y el derecho a nuestra privacidad y nuestros datos personales, porque mis datos, mis derechos.